Esta mañana en una casa cualquiera Sí, repito, es porque vos me dijiste que diga lo mismo Bueno, ya Le vamos a presentar esta computadora que además viene con monitor Se llama la Compu Machine Play ¡Ah, muy bien! Es que está Wallpaper, ¿de qué se trata? Te reconoce la voz y le podés pedir que te busque automáticamente cualquier personaje de la televisión ¡Qué bien! Por ejemplo, Diego Corol ¡Atención! ¡Es fantástico, Wallpaper! ¿Y podés buscar a cualquier famoso? A famosos y no tan famosos Por ejemplo, le decís mamá del pibe Play ¡No! ¡Es impresionante esto! Además tiene video, ¿no? Esta es la mejor parte Solo tenés que decir la palabra Play antes del nombre que querés buscar Por ejemplo, Play Oji Juncker ¡Hola, mi mamá! ¡Mi vida! Soy Oji Juncker Y estoy recontento porque esta noche voy a ir a la estación del servicio del barrio Y me van a llenar el tanque ¡Ja, ja, ja! Esto es el invento del año, Wallpaper ¡Buenísimo! Buscá más video A ver... Play, intendente A ver... Y yo sabía, yo sabía que atrás de esto había un salame marca cañón ¡Ja, ja, ja! Creo que te hablan, pibe Play A vos te digo, mamotreto ¿Por qué no me dejas de molestar la esterlipa y te dedicas a hacer otra cosa? ¡No! ¡Déjame que ya arranca Peliro sin codificar! ¡Uh, Wallpaper! ¡Apagá todo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¿Cree que vamos a jugar? Porque ya empieza Peliro sin codificar por Telefeo, Wallpaper ¡Apagá todo y vamos a jugar! Ni te atrevas a tocar nada, cabeza de palta ¡Opa! Dejame que ya que estoy voy a presentar el programa ¡Ladies and gentlemen! Es hora de arrancar los motores de Peligro sin codificar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arranque, arranque, vamos! ¡Vamos! ¿Qué pera? ¡Arranque! ¡Arranque! ¡Bien! ¡Señor Corón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Arrancamos un nuevo programa de Peligro sin codificar en la pantalla de Telefeo Gran programa para este domingo Gran domingo en Telefeo que arranca en este momento y sigue la noche con todos juntos, toda la programación del canal pero tenemos un muy buen programa por delante una gran cantidad de gente como siempre que nos ha venido a acompañar se puede comunicar vía Facebook, vía Twitter lo voy a saludar en primera instancia al señor Gustavo Pabán esto ya es como una cábala que hace tantos años ¿Cómo le va, Pabán? Bueno, buen viaje, ¿eh? ¿Está todo bien? Ah, hola, ¿cómo está? ¡Ren bien! Bien, bien Me gusta, por ejemplo, que tenemos por este lado Tribuna una tribuna que se va a ir poblando ¡Tribuna 1! ¡La monotribuna! Esta es la monotribuna porque son monos si querés venir a la tribuna ahí tenés un mail tribuna5dficar a ver vení por acá los muchachos se saludan también vení, te quiero mostrar vení, Dorina, por ejemplo voy a saludarlo a Juli por acá hola Juli, hola Rosti ¿todo bien? Tribuna Robusta me dijo ¡Tribuna Robusta! Tenemos una tribuna Robusta por acá ¡Bien! ¡Tribuna! Hay uno hay uno que hay uno con Rodete ¡Ojo! hay uno con Rodete ¡Ojo! no tenemos nada que ver vamos a empezar con Rodete ¡Ojo! ¡Ojo con Rodete! ¡Ojo! ¡Ojo! Hoy vamos a mostrarte lo que quedó de la cámara oculta que nadie se animó a mostrarte ¡No! La cámara oculta que no se animó nadie hablaron toda la semana hoy uno de los grandes periodistas que tiene este país nos va a permitir mostrar lo que no se animó a mostrar en la cámara oculta que salió el domingo pasado ¡Opa! Saludos Javi ¿Qué tal? ¿Cómo va? Cristian ¿Todo bien? Lucas ahí atrás ¿Todo bien? Rodrigo mirá ellos me defienden a mí ¡Muy bien! Si se pudren me defienden ellos dos Mirá Julieta ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Perfecto! ¡Más contento! Hay gente ahí atrás ¡Perfecto! Bueno vamos a meternos entonces bienvenidos a todos vamos a meternos en un gran programa que tenemos por diante ¡Qué así! ¡Cutamos ahí! ¡Currente! Ahí está Ahí está Bueno arrancamos entonces el programa Me gusta la pantalla limpia ¡Sí! Me gusta la pantalla limpia Bueno ¿Con qué quieren arrancar muchachos? Muéstrame lo que quieren yo arranco Les doy bola con todo Hoy tenemos Peña Tenemos probablemente venga el intendente si se anima Tenemos los Rebos si también se anima en instantes la Peña de Peligro 5FK y como yo les decía hace un rato lo que nadie se animó a mostrarte de la cámara oculta ¿Perdón? que vieron el domingo pasado en un programa de investigación ¡Wow! 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 Estoy empezando a verlos Unätape de invisibilidad Mientras ellos creen que no los vemos yo me voy a animar a presentar lo que viene en el programa porque los estoy venga ¿Perdón? Venga Venga ¿Usted es el quiz maicero? ¡Sí! ¡Caray! ¿Cómo anda papá? Se me coló con los Rebos No me andamos con los Rebos estamos todos en patos Bueno, en un ratito Yo voy a presentar los rebos En un ratito Me dejan presentar contenidos Porque los estoy viendo Están por todos lados Están todos dispersados Digo, ya se tendrían que dar cuenta Me vengo aquí A la tribuna Porque Qué lindo está el programa ¿Le gusta el programa? Sí, el programa Público Lo vemos todos los domingos Los domingos, muy bien ¿De dónde sos vos? ¿Yo? Sí De acá de Capital, señor ¿De qué barrio es usted? El Magro Leodán, está con nosotros Leodán, muchas gracias Bienvenido Bueno El departamento creativo De Sin Codificar No para Y siempre sigue pensando En nuevos formatos Para vender en televisión En radio, en cine La pavada del loro viene Contenido Sin Codificar Para arrancar el programa Este domingo, dale ¡Bien! Venido Sin Codificar Contenidos Es un tiburón creativo Que devora cardúmenes Creando formatos únicos Y originales Para cine y TV Comedia romántica De romance cómico ¿Cómo? ¿De romántica? Mirá, tiene luz Mirá la velocidad que tiene El rotor Hace una cosa Este tiene luz Está buenísimo Es rapidísimo Pero tráeme el otro ¿Para qué querés el otro? Vos tráemelo Dejá el teléfono Y tráeme el otro Haceme un favor ¡Atención! ¡Qué galán! Está el otro, ¿eh? Está Pero Es igual a este, ¿eh? Nada más que este Al ser más viejo El que yo te estoy pidiendo Que está dentro Es exactamente igual a este Nada más que al ser nuevo Tiene aceitado mejor Y puedo hacerla dormidita ¿Ves que llueve el toque? Pero ¿Me lo podés traer? Porque me ves un favor Anda a buscarlo Está en la cocina No lo buscaste bien Mirá Mirá la cara de ella Muy bien En la cocina tampoco está Yo ayer estaba jugando Con este mismo Acá Sí Tenía el otro en el bolsillo izquierdo Cuando entré a la cocina Ya está Está mi mesa de luz Irene Por favor ¡Ahí está! Y no estaba arriba De la mesita de luz Estaba abajo del sillón Gracias, Irene Ahora como buen hermano que soy Yo te debo un favor A vos Irene, yo Y mi otro yo-yo Fin de artes marciales Y sensaciones especiales ¡Es muy bueno! Atención Tremendo Toda una filosofía Su panza Trilogia de ciencia ficción Y etcétera ¿Cómo? ¡Caco! Papi, qué calorcito, eh Mirá lo que conseguí Vení, mirá lo que me hiciste Vení, mirá, mirá Pasála, pasála Pasála, pasála Pasála Tenímela, tenímela Tenímela acá Mirá, mirá, mirá Playa del Carmen Playa del Carmen Película epoquística Color Atención Atención ¿Qué producción? Falta mucho para tener fuego De ahí con eso Se ve algo desde ahí Un mamucho Algo para comer esta noche Que tengo hambre, ¿no? ¡Qué bueno! En cualquier momento va a oscurecer Y no encontramos nada que comer Vamos a tener que volver a la caverna Con hambre ¡No! ¡Despertate! ¡Despertate! Está por venir un diente de sable ¡Despertate! Está tatuado el caníbal Cinco minutos más La era de Lelio ¿Les gustaron los nuevos formatos? A mí también Hasta luego ¡Es muy bueno! Pero están locos Bueno, pero se vende Está todo vendido Está absolutamente todo La era de Lelio Los vi En algún lugar del estudio Están Los voy a presentar Con nosotros ¡Los Rebos! ¡Los Rebos! ¡Híbridos! Un centrifugado de humor Hay uno que se escondió muy bien Hay uno que está muy escondido, ¿no? Está demasiado escondido Está demasiado escondido, ¿no? No se recuperó de anoche No se recuperó de anoche No, no, está recuperado Está recuperado Uno, dos, tres No, está el dos El tres El cuatro Y el quiz maicero me trajeron El quiz Perdón Perdón Pero es el número uno Miren quién está ahí sentadito ¿Quién está? Perdón ¡Amarguinto! ¡Amarguinto! Venga, Amarguito Venga, Amarguito 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 Sí, 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 sí Ya arranqué recién Estoy practicando los chistes Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Por qué está triste, Amarguito? ¿Por qué? El buen pantalón que tenés ¿Qué le pasó? Tuve un sueño que viajaba en un crucero de placer Bueno, ese está muy lindo Porque esta triste, un crucero de placer Siempre es lindo Sí, pero era el Titanic ¡No! En la parte final Ya, al principio Ya, porque al principio está todo bien No, no, ya estaba lluvito y mojado Sí, bueno, está bien ¿Quiénes compartir un rato de la tarde con nosotros? La alegría de los Rebos ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Los Rebos! ¡Amarguito! ¿Cómo andás, Diego? Estamos re contentos Este domingo Un domingo especial para nosotros Sí, sí Un domingo especial porque, bueno, están todos Todos los de Telefeo Sí, allá andan por el pasillo algunos ¿Están por allá? Sí, mirá que está allá ¡Eh! ¡Híbrida! Bueno, ¿con qué arranca? Bueno, vamos a arrancar con uno bien para arriba A ver ¿Sí? Cuatro amigos van a comer a una casa de comida rápida Sí Tres son de acuario y el cuarto de libra ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Ay, estábola! Ahora vamos a hacer la larga, ¿eh? ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! Yo estoy haciéndome el zanahoria, pero veo que su compañero otra vez vino con el negro loro. Sí, es un loro especial. Hola, 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 hola. Estreno. González Loro. Es González Loro este. González Loro. Che, ¿por qué estás tan triste? Porque se murió un elefanta. ¿Y que la querías mucho? No, me tocó enterrarla. ¡No! González Loro. Exclusivo. Daría bueno que se lo entienda. Escuchá este porque es muy bueno. Che dice, ¿sabés chistes nocturnos? Noche. ¡Ah! ¡Es un vuelo! 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 Atención. Va, triple, va. ¡Eh! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Cabulele! Hércules Gorkoshe. Hola. Escucheme. Sí. ¿Dónde está Pachu? Lo estamos buscando. Pachu, Pachu, Pachu. ¿Dónde está me buscando? No, 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 no. ¡Está en un paraíso fiscal! ¿De qué? Me parece que no pudo... ¡Panamá! ¿Se fue a cerrar una puerta? ¿Sabés por qué? Yo tenía el dato que él estaba en Ecuador. Todo parece indicar que en realidad era Panamá. Sí. Me parece. ¡Está chuntado! Nos engañó con los de Ecuador, pero no puede volver. Sí. Algo me dijo de una fecha patria con María Marta. Algo había enganchado así. Vos sabés que ahora a Pachu le están diciendo falcioni. ¿Por qué? Porque se parece que se fue de Boca. ¡Adiós! 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 ¡Enredo 4! ¡Pedí! ¡Pedí! ¡Eh! ¡Convencidón! ¡Pedí! 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 Disfrutá que no está. Disfrutá que todavía no está. Me gusta la pantalla celeste limpia, eh. Me gusta. Quiz. Venga. Estamos en el mar. Sí. Venga para acá, si lo ven en casa. ¡Ah! ¡Eh! ¡Estoy contento! ¡Estoy listo! ¡Contento! ¡Estoy feliz! ¡Como pingüino que gana una pulsada en el Polo Sur! ¡Eso es bueno! ¡El muy maicero! ¡El preferido de la mega! ¿Todos estos carteles es para eso? ¡Un cartel! ¿Sabés chiste de Batalla Naval? Porque yo me sé uno. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Atensión! ¡Atención! Bravo, 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 bravo. ¡Ah! Bueno, perdón, venga, Rebo4, venga, Rebo4, lo veo que está hablando por teléfono con alguien, ¿qué pasa? Se me cortó la llamada, pará. A ver, a ver. Hola. Hola, Benja. Sí, ¿qué haces? ¿Estás Felicita por ahí? No, pero es la familia de Pachu. No, es otra. Felicita en la mujer de Pachu. Ah, hola. Feliz, escuchame una cosa, hasta Noche Paso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quién soy? No, no, no soy Pichu, no, no. ¡No! Adiviná. Yo no fui Pachu, Pachu, Pachu. No, no, y Gustavo tampoco, no, adiviná. ¡No! No, y, y, sí, ¿quién? No, Colón tampoco. Yo y Rebo4, es que fue la semana pasada. Escuchame una cosa. Este muchachito no vino a trabajar porque parece que le dicen Papá Noel, ¿viste? ¿Por qué? Porque trabaja una vez al año y después descansa. ¡Alma, recuerdo! ¡El Rebo4! ¡Felicita! ¡Me agarraste, Felicita! ¡Salud! Atención, escándalo. Bueno, atención. ¿Dónde está? Perdón, perdón. Usted va a pedir utilería. Utilería. Porque hoy vamos a hacer... Qué bien que está esto, ¿eh? Tiramos la casa por la ventana. Sería como con prendas, ¿está bien? Yo le voy a pedir a cada uno, amarguito. ¿El quiz quiere decir algo? Sí, estoy emocionado de estar acá con vos como caballo chateando por Facebook. Bueno, atención. Va a arrancar Pichu. Yo voy a tirar la rueda. Esto es linda lo de la rueda. Tire usted, tire usted. A ver dónde cae. Yo lo tiro, dale. Atención. ¡La ruleta! A ver dónde cae la ruleta. La ruleta. Y cada uno va a tener que al hacer, por ejemplo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Chiste de qué le dijo. A ver. ¡No se pone, uruguayo! No. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué? A ver si entendés lo que te voy a decir. ¡No te sabes! ¡Estás estirando, uruguayo, chorro! Lo está buscando en el ritmo. ¿Qué le dijo? Un zombie natural a un zombie que habla dos idiomas. Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Qué le dijo un zombie? Un zombie natural a un zombie que habla dos idiomas. ¿Qué le dijo? ¿Ustedes son bilingües? ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Ah! ¡Ojo, eh! Ahí está, pasada. ¡Falló! ¿Tenés otra? No llegó, no llegó. ¿Va otra? Le llevo una, si quieres. Toma, me da la pólvora. A ver, Diego tiene una. Le doy una, le doy yo una. Prende el agua, prende el agua. Ahí va, eh. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Rau, rau, 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 rau. El revo... Alexis. ¡Oh, vago! El revo cuatro juega, a ver. Por la reboleta. La reboleta se la juega. Atención, la reboleta se la juega. Tiene que contar un chiste. Le ha tocado prenda. ¡Prenda! Le ha tocado prenda y yo las tengo aquí, las prendas, eh. Atención. Le ha tocado prenda y yo la tengo aquí en esta tarjeta que está... Mirá, mirá. Esto no está chequeado. Tiene que contar un chiste corriendo por el estudio y haciendo acrobacia. ¡Siempre quiero! ¡Estás en pola! ¡Ves a ver, te lo voy a hacer! ¡Estás en pola con el chiste! ¿Tiene que contar un chiste? Sí, pero tiene que correr y vertical, todo. Pero tranquilo para que los muchachos lo puedan seguir, eh. Perfecto. Viene la vuelta así, acá. Márquesela. ¿Para dónde tiene que ser? Por donde vos quieras, por donde vos quieras. Ahí va. Atención. ¡Jali! Resulta que se encuentre un hombre. Un hombre. Correte, dile, correte. Se encuentre un hombre. ¡Vuelta, vuelta! ¿Qué dices? A ver que el hombre le pregunta. ¡Uy! ¡Bien! El hombre le dice, hola, ¿tiene alfajor en naranja? Sí, tengo alfajor en naranja. ¿Me da dos kilos? ¡Bien! El Rebo 4. Se le da el humor de los bolsillos. ¡Se lo tiraron, Capachi! ¿Me puede explicar qué es esto? No, porque Gustavo parece que dijo que Pachu perdió la línea. ¡Ah! ¡Es muy bueno! No, no, no. Es que es un chiste de pesca, por eso. Está bien. Bueno. No lo pescaste, ¿no? Le toca a... El Rebo Mago. A ver, a ver. A ver. Tire. El loro. Con... González Loro está con él. Atención. Tiene que contar... ¡Animales! Tiene que contar uno de... ¡Justo, mirá! ¡Animales! Que sea uno que sea gracioso. Bueno, todo lo se puede. Y animales. Mirá, ya lo cuento el animal. O sea, ya está casi con todo el chiste. A ver, alumno. Dígame el nombre de tres cuadrúpedos. Bueno, un perro, un gato y dos gallinas. ¡El Rebo Mago! ¡El Rebo Mago! ¡Amarguito! Amarguito, le toca a usted. Va Amarguito, chicos. Tengo muy mala suerte. Tengan conciencia que Amarguito es un tipo que se deprime mucho. Hay que remarcelo. Es uno... ¡Es uno de los nuestros! ¡Amarguito! 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 ¡Gracias! ¡Sorpresa! 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 Mirá que es justo, ¿eh? Dice el señor, vos sabés que estaba cocinando, entró mi suegra y cayó muerta. ¡Epa! ¿Y vos qué hiciste? ¡Y fideos con tuco! ¡Amarguito! ¡Amarguito! ¡No, no, no! ¡Un sepelio de humor! ¿Hay adivinanzas? Adivinanzas está en un ratito. Para adentro de un ratito. ¿Quiz, querés jugar? Sí. ¡Uy, ya veo que está en bola el cuiz! ¿Tira usted, tira usted? Me conoce. Ahí va el cuiz maicero. ¡Ojalá le toque renuncia! ¿Qué es? ¿De alto cabo? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué está contento y feliz en la selva? A ver... ¿Qué? ¡Un elefante tuiteando! ¡Es muy bueno! ¡El cuiz maicero! ¡El hombre que le dijo no a Broadway! ¡Es muy bueno! ¡Andá, correo! ¡Es nuevo! ¿Yo tiro también? Sí. ¿Otra vez me toca? ¿Te toca nuevo? A ver, ahí va. La reboleta del humor. ¡Atención! Con los rebos. ¿Le toca? ¡Mamá! Mamá, mamá. 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 Tengo uno buenísimo. A ver. Mamá, mamá. En el cola me dicen tenor. ¿Y por qué te dicen tenor? ¡Y la verdad que no sé! ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Está fallada de huevo! ¡Es buena estrangúfera! ¿Qué le pasa? El octavo me dice, estiren, estiren, estiren. ¡Mamá! ¡El reboleto! ¡Mamá, mamá! No sé lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Estaba viniendo con el auto rápido para acá. Sí. Y mordí un cordón. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Buenísimo! ¡Pachu Pérez, que no pide boca! ¡No! ¡Bron, de fin! ¡Espatamos de Pachu! Perdón, perdón, perdón. La mano de Pachu. ¿Quién sí? Es la mano de Pachu contra el Revo 4. Ha quedado aquí la mano de Pachu. Que aquí la ven. Desde Ecuador. Que quiere ser... Háblele la mano. Desde Ecuador. ¿O desde Panamá? ¿Se ve cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Te dicen piano embrujado. ¿Por qué? Porque de noche se toca solo. ¡Ah! ¡No! ¡Atención! Bueno, perdón. Si es la mano de Pachu tiene que pegar con los 4D. Perdón, perdón, perdón. ¿Tiene adivinanza? Tengo una. A ver, adivinanza. A ver, adivinanza. A ver, chicos, chicos. Atención en casa, muchachos. Adivinanza de Amarguito. Mientras pasan los rebos chequeando los chistes. Adivinanza de Amarguito. En instantes no te pierdas más de la cámara oculta de la que está hablando el país. Prestigiosa periodista, persona investigada y te vamos a mostrar lo que nadie se animó a mostrarte. El material que nadie se animó a presentar en un ratito más de la cámara oculta de la que está hablando todo el país. Adivinanza. Tentra duro. ¿Eh? Sale blando, chiquitito y mojado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¡El chicle! ¡Se acuesta con tu mujer! ¡No! ¿Cómo es el chicle? ¡Claro, el chicle! ¿Tienes otra? Tengo otra. Pero déjenos dos segundos para pensar. ¿Está bien? Está bien, dele. Ahí vamos, a ver. Adivinanza. Es flaca y alargada. Tiene un solo ojo. Y la punta redondeada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La aguja. La aguja. Ah, era inocentísimo. La pan, los lees de la pan. La patia se los copia. Uno más, uno más. Bueno, bueno, bueno. Este es su iPad. Táctil. Ha pedido el público una adivinanza más de la margenita. Una más. Y no podemos más. Una más. Acá, acá arriba. Ahí, se la cuenta y mire arriba. Un chiste de primera mano. Ahí está. Perfecto, ahí va. Peticita y rosada. Y vive saltando de cama en cama. ¿Qué es? ¡Kalinek! No. ¿Quién es? Una pulga. Una pulga. Una pulga. Aquí están. Los Rebo. El Rebo 4. ¿A algo le quedó, no? ¿Qué es? No, como no vino Pachu, me pusieron de tiracable. ¡Más bien, Pachu Peña! Pachu Peña, no vengas porque te voy a romper la boca. No, 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 no. No, chicos, por favor. No lo pelees. No lo pelees. No lo pelees. No lo pelees. No, no, no. Bueno, aquí Rebo 4, el Cuis Maicero, el Rebo Uruguayo. Sí, claro. Lo tenemos a Amarguito. Un aplauso para Amarguito que nos ha venido a ver en mano. Y aquí a González Loro también. Nos vamos a meter en este capítulo de Vida Natural. A estos chicos le han dicho que no. Todos los canales de documentales, Nachillo, todo. Vida Natural. Dos cazadores perurbanos. No cazan hipopótamos, no cazan cocodrilos. ¿Alguna vez cazaron un windsurfista? Sí. Y hoy les toca cazar un... 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 Vida Natural. Dale, vamos. A ver. Cacho Lester. Aníbal High. Vida Natural. Hola, amigo. Bienvenido a un nuevo programa de Vida Natural. ¿Quién les habla? Cacho Lester. Y Hannibal High. Hoy, ¿qué vamos a cazar, cachito? Y ojo el parche, porque lo que vamos a cazar hoy es caza mayor, papá. Epa, epa. Bicho grande el de hoy. Bicho grande. Contale a la gente. Vamos a cazar un pato vico. Pero con más sorpresa. No se lo pierdan. Quédense ahí mirando Vida Natural. Y para esta actividad de alto riesgo vamos a necesitar un arma especial. Un arma especial distinta a toda la que viste acá en Vida Natural. Mirá lo que es esto que es la Super Cervata Midnight. Mirá lo que es. Mirá el detalle. Este de Tigrecito. Esta de luz. Se le mueve la cabeza. Buenísimo. ¿Sabés lo que es esto? Esta. Es el Roll Roy de la Cervatana. Es el último modelo que salió. Luz incorporada y también radar intermitente que te busca la presa solito. Esto es una cosa. ¿Qué tiene? Mirá. 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 No es nada porque también vamos a necesitar una carnada especial para agarrar a este bicho. El pato vica. Claro que sí. A ver. Mirá. Acá la tengo la carnada. Mirá. Sí, loco. ¿Qué onda? Que no me deja pasar, loco. El quilete. Se ve que llega a la puerta y el chabón me dice. No, no es pasada. ¿Qué es que no me deja pasar, loco? Es la carnada ideal. Es la carnada ideal. Ya la tenemos en el anzuelo y ahora vamos a buscar la puerta. Correcha. ¿Ves? Para hacerlo entrar al pato vica y cazarlo y lo comemos de vuelta. Nos sacamos de la cuevita y una delicia, papá. Vamos, amigo. Vamos a hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Atención. Esto es vida natural. Se acercamos a nuestro punto de caza porque divisamos al especimen de pato vica que vamos a cazar. Mirá. Allá lo tenés. Ahí está. Mirá qué lindo bicho. El peso tiene más de un metro y noventa, casi dos metros. Sí, un hermoso ejemplo. ¿Sabés con qué lo vamos a bajar? Contale a la gente. Contale a la gente con qué lo vamos a bajar. Con este dardo. ¿Qué tiene la punta de este dardo? Un veneno de una flor que quedaba una en el mundo y lo usamos. Para esta noble causa. ¿Para qué? Para vida natural. Para los amigos que les gusta el buen comer y el buen vivir. Le vamos a tirar la carnada a ver si prende. ¿A ver? El chango, dale. El cáralo, el cáralo, el cáralo. Dale, 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 dale. Dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Térelo ahí, térelo ahí, térelo ahí. Térelo ahí. Térelo ahí, prende, prende, prende. Térelo ahí, prende. No está pegando. Cuidado. No, no, trae, lo trae, lo trae. Lo trae. No le va a prender. Recorremos siempre que la paciencia es el arte del cazador. Ahora lo vamos a tirar de nuevo un poquito más lejos, sí, y con más intención. Escúchame, necesitamos, macho, que pateale la puerta, háblale de la hermana, háblale de la vieja. ¿Entendés cómo es? Dale, ahí va la carnada. Ahí va, ahí va. ¡Atención, atención! No le mezquines o... ¡Atención! ¡No! ¡Patele, patele la puerta. Estamos agresivos. Ahí está, ahí está. Ahí se lo sacamos. Ahí está, ahí está. ¡Salió, salió, salió! Está saliendo, está saliendo. Está saliendo. ¡Tirale, tirale, tirale, tirale! Ahí está. ¡Oita! ¡Caue, caue, caue, caue! ¡Caue, caue, caue, caue! ¡Caue, caue! Vamos a ver, vamos a un espécime. Vení, vamos, 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 vamos. Mirá cómo le di, le di hermoso. Le entraste bárbaro, loco. Le atravesé el cuorito, mirá. Fantástico, fantástico. Esto hay que levantarlo rápido. Sí, sí, porque se viene la manada a defenderlo, viste. Y ahí está el riesgo, viste. No se manejan solo estos tipos, viste. Contale a los amigos cómo lo vamos a cocinar a este. A este animal lo vamos a hacer al espiedo, papá. ¡Hermá! ¡Hermá! Porque el pato vica ya se hace al espiedo, sí. Se lo llevan al pato vica. ¿Qué vamos a hacer ahora, Hannibal? Le vamos a tirar la sal, ¿para qué? Para que le chupe el jugo y le saque toda esa porquería que tiene metido adentro de bicho. Claro, toda la paponteada, porque si no le da un gusto muy artificial a la carne. Y eso no nos gusta. Nosotros nos gusta bien rico, bien jugoso y bien natural. ¿A dónde lo vamos a hacer, Hannibal? Acá, en el espiedo. En el espiedo, papá. Ni da Vinci se mandó lo así, es hermoso. Mirá, ya está el fueguito. Claro. Agarralo de arriba, yo lo voy a agarrar de abajo y lo vamos a engarzar al espiedo. Dale. No perdamos más tiempo porque esto se me cae la saliva. Mirá, mirá. Se me cae la saliva, papá. Mirá. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Hácelo gira el espiedista. Ahí está. Que se haga del otro lado. Mirá, qué rico, papá. ¿Y cómo está? Le falta de este lado todavía un poquito. Le falta. Le falta. Acomodate un poquito de agua. Gracias, papá. El calor de la barrera te mata. Bien natural, agüito. Cuidado, por favor. Acomodate un poquito de las brasas. Abrilla porque le está dando mucho calor al medio, viste. Y no quiero que las costillas se hagan antes que el resto del bicho. Ahí está. Mirá qué lindo fue esto. Ya casi está crocante el cuarito, eh. En instantes, muchachos, falta poquito. 20, 30 minutos y sale todo, eh. Bueno, Hannibal, acá ya tengo para vos lo que serían las cogoteras del bicho, viste. Que es lo primero que se hace. Te voy a hacer un sanguchito con esto. Vos no sos, mi hermano. Vos sos mi papá, sos mi tío, sos mi familia entera. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Mirá, mirá. Che, creo que tendríamos que invitar a la estrella del programa del día de hoy. Decilo. Que fue nada más y nada menos que la carnada. La carnada. Carnada, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení que te voy a hacer un sanguchito de cogotera de Patoya. Ahora le estamos entrando como cuñada en Año Nuevo, eh. Qué lindo lo que haces. Sos tan lindo, tan lindo. Y nos vamos a despedir con la postal del programa. Una foto para que se lleven todos, para que la pongan en Google Play por su computadora. Y recordemos la frase de este programa. Que un bosque menos es un asado más. Ahí está. Saludos. ¡Es muy bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!